Hola mamás, mi nombre es Daniela Arboleda, soy artista mediadora del programa de atención a la niñez de Copenhague, Antioquia. Y en este tiempo de aislamiento queremos que sea una oportunidad para compartir con nuestros hijos y ponerle un poquito de creatividad a cada uno de los momentos del día. El primer momento del día es cuando despertamos. ¿Cómo crees que es la mejor forma de despertar a nuestros niños? La mejor forma de despertar a nuestros niños es acercarse y suavemente empezarle a tocar la carita y susurrarle palabras bíblas. Cuando nuestro niño empiece a abrir los ojos, trata de levantarlo haciendo este juego musical que en este momento te voy a mostrar. Vas a coger dos cucharas y vas a empezar a hacerle en el oído este sonido. Primero piensas suavemente y después vas a empezar a subirle el tono. Cuando veas que se está empezando a levantar, puedes acompañar el sonido de las cucharas con movimientos de tu cuerpo. Y así, él también se empezará a unir a ese sonido y a esos movimientos que estás realizando. Cuéntame cómo te va con esa iniciativa desde la música para empezar a trabajar con el ritmo y el tono. Espero que te haya gustado el video y que lo repliques en tus hogares. Hasta luego, quiero ver esas fotos, quiero ver esos videos que nos quieres compartir. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!